Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments Bienvenidos a vuestro canal de videojuegos ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo un nuevo capítulo de D-Rally Pero antes, antes de empezar Me gustaría agradeceros los likes en Facebook Me está haciendo muchísima ilusión la acogida que me estáis dando El apoyo que me estáis ofreciendo Los likes a la página, que os esté gustando el contenido Que me estáis pidiendo más vídeos, más juegos Es una manera... no sé, me faltan palabras para agradeceros Lo bien que me estoy sintiendo Que realmente estoy jugando y me siento acompañado con todos vosotros Y nada, solo quería agradeceros antes de empezar este nuevo capítulo Así que bueno, vamos allá con D-Rally Nos habíamos quedado... este es el quinto capítulo Recordamos los cuatro anteriores rápidamente Hicimos... los dos primeros fueron en Grecia Los otros dos fueron en Gales Entonces en el primero de ellos utilizamos los vehículos de 1960 Si no voy equivocado A ver, vamos a ir aquí De 1960 en el primero utilizamos el Mini En la segunda de Grecia utilizamos Renault Alpine Después en Gales ya utilizamos los de los años 1970 Que rabié muchísimo porque son muy complicados de hacer servir Creo que en una de ellas utilizamos el Escort y en la segunda el Stratos Que es una bestia parda Así que hoy nos tocará años 1980 Y me gustaría acabar ya con Grecia Así que... creo que este fue el primero Creo que sí... Fue el segundo Así que hoy tocará esta de aquí Que se llama Anodou Pharmacast Larga ¿Qué condiciones de clima vamos a poner? Puede ser de día Tal, anochecer Voy a dejar el anochecer para más adelante Así que... yo pondría... mañana despejado Entonces nos vamos a los vehículos de 1980 El BMW este tiene una pinta más buena Potencia máxima 295 caballos Peso mínimo una tonelada Tal, tal Uf, este es una bestia parda El Renault 5 Turbo El Ford Sierra La verdad es que me llama muchísimo la atención Pero va, voy a utilizar el BMW Colorito Vamos a poner uno así chulo Por ejemplo... Va, negro y gris Y vamos allá Vamos a empezar Bueno, tenemos de subida Ascenso 450 metros de subida Grava media 37% Grava ligera 5% Y grava pesada 58% Creo que es un circuito bastante complicado Una etapa bastante complicada Por la gran cantidad de curvas que tiene Pero bueno Vamos a ver Pues ya estamos aquí Argolis Grecia Prueba uno Vale Tal, tal, tal Vale Vamos a ajustar unas cosillas del vehículo Vamos a poner Que el diferencial... No, que las marchas Vamos a subirlas bastante más Por aquí Y... Vamos allá Bueno, comentaros Otra cosilla más Que es que No os creáis Que la primera vez que grabo Es la primera vez que lo hago todo perfecto Y soy un crack Igual este tío Como domina el coche Tendría que ser Campeón de mundial De mundiales De Fórmula 1 Para nada Me pego Mil hostias Y mil volteretas De campana Y mil derrapes Hasta que consigo grabar Una etapa Y la consigo completar Así que estoy preparando Una segunda sorpresilla Que es Como sabéis He abierto una nueva sección En el canal Que es mejores momentos Hasta ahora he subido Los mejores momentos De division Subiré un apartado De mejores momentos De dire Que contendrá Todas aquellas mejores hostias Que me haya pegado Y todas mis rabietas Con este juego Que sepáis solo eso Que no es que Nada más empezar Y diga Este tío Se la pasa a la primera Sino que bueno Habrá una recopilación De las mejores hostias Así que bueno Abrochad los cinturones Chicos y chicas Y vamos para allá Vamos con la etapa Disfrutad del paisaje Que es muy bonito Y que yo os voy a llevar A buen puerto Así que vamos para allá 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 11 12 12 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 para giro de 24 sesión de ocho a cinco en la barra 80 de ocho a dos a cierta a 1,60 de ocho a seis, sobre la barra izquierda a cuatro, sobre la barra izquierda a tres, sobre la barra se abre 60 de ocho a cinco, sobre la barra derecha a seis izquierda a seis, sobre la barra 80 ojo, izquierda a seis, salto, sigue al centro izquierda a seis pareja a cinco, en la barra 60 derecha a dos pareja a dos, sobre la barra izquierda a seis derecha a seis, para izquierda a seis pardon derecha a dos derechas derecha a tres de ocho a dos derecha a tres a seis, vertical derecha a tres,주ano a diez derecha a tres, uneste derecha a uno derecha a dos Derecha 5 larga, para derecha 5 larga, porque ya derecha 60, porque ya izquierda, para derecha Derecha 5 larga, derecha 5, cubrita, pasa coce, cañaso, izquierda 3, derecha 4, ventajes, izquierda 3, medio larga, ventajes, 60, izquierda 4, larga, subo por dentro, derecha 6, 60, ojo, que ya derecha 100 Esquerda 6, 26, sobre pache, 60, cuidado, derecha 5 larga, para derecha Esquerda 6, medio larga, hacia 50, sobre pache, para derecha Esquerda 6, 26, una pache, 60, ojo, Esquerda 6, medio larga, arriba más alto, hacia 50, centro izquierda 6, para giro cerrado, derecha 40 Esquerda 6, 80 Esquerda 6, una pache, 60, abajo, juegao, derecha 5, 60, abajo, derecha 5, montajes, para ojo, izquierda 4, medio larga, para giro, izquierda 3, largo Para ojo, izquierda 5, montajes, para ojo, izquierda 6, 60, izquierda 6, 60, derecha 6, 60, izquierda 6, largo, para ojo, izquierda 5, montajes, derecha 4, sigue fuera, 60, su loma Para ojo, izquierda, izquierda 5, montajes, para ojo, derecha 6, para ojo, izquierda 5, montajes, para ojo, izquierda 5, montajes, para ojo, izquierda 5, montajes, para ojo, izquierda 4, sigue fuera, 90 ¡Hostia, no me jodas, tío! Venga, 10 segundos de regalo Venga, 10 segundos de regalo Loma, bache, derecha 6, por más de 60, poquilla izquierda por árbol, ciego arriba, poquilla derecha, derecha 6, Loma 80, pestaña sería larga, poquilla derecha 6, poquilla izquierda 80, sobre Loma, Loma, salto quizá, bache, 6, 60, poquilla derecha 150, Loma pequeña, izquierda 6, larga, Loma, poquilla derecha, se cierra, salto 60, abajo, se estrecha, izquierda 2, larga, se abre, se cierra, salto, perecha 4, se cierra, 3, por más de 60, perecha 6, 80, salto, izquierda 5, larga, 60, izquierda 6, derecha 4, larga, no detalles, arriba, izquierda 6, salto pequeño, perecha 6, izquierda 6, 10, arriba, para el giro, perecha izquierda, perecha 5, larga, ojo, perecha 6, Loma, sigue en centro, 100, perecha 80, perecha 6, 100, ojo, perecha 2, larga, para el giro, perecha 6, 80, subo Loma, ojo, perecha 4, luego detalles, desbloqueado, el calor abrasador del desierto, madre mía, tercero, bueno, más 17 segundos, Y si no me hubiese salido de la horquilla hubiesen sido 7 segundos Pero igualmente no he llegado a la posición 2 ni de broma Es decir, el primero 7.26 y el segundo más 0.00632 Bueno, en fin, espero que hayáis disfrutado Solo comentar que para mí ha sido una de las etapas más complicadas Y uno de los vehículos más complicados Porque es tracción trasera y a pesar de ser tracción trasera tiene peso delante Es decir, una locura de vehículo Y nada, y además, bueno, muchas horquillas, muchos derrapes El coche no paraba de frenar, tenía que acelerar de cero Controlar todo el rato las curvas Así que bueno, creo que va a ser el último tracción trasera que vaya a subir a la serie Así de claro digo Quizás suba el Renault 5 Turbo porque es un vehículo que han añadido nuevo de contenido Así con la salida de las consolas Pero promas, o sea, Renault 5 Turbo y creo que no va a subir ningún tracción trasera jamás Ya jamás Estoy muy rabiado con este tipo de vehículos Así que nada, espero que hayáis disfrutado Y bueno, como ya sabéis, os prometí dos vídeos este día de hoy Así que voy a ponerme con el segundo Voy a hacer una sorpresita Espero que os lo paséis muy bien con el segundo vídeo Y bueno, daros otra vez las gracias por el apoyo que me estáis dando al canal A través de las redes sociales y del propio canal Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!